Música Muy buenos días amables televidentes, adiós las gracias por la luz de este nuevo día que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones y para entender el que hacer de la vida Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a usted el favor de cada mañana permitirnos entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenot Este es su programa de mañana Buenos días Fulvio Muy buenos días Francis, buenos días a todos ustedes en nombre de todo el equipo de mañana Gracias por permitirnos compartir todo el contenido Hoy les tendremos temas interesantes aquí en San Francisco de Macorís un reportaje directamente desde la calle que como valora a los ciudadanos de San Francisco de Macorís, al alcalde Alex Díaz y también que dicen sobre una posible reelección del alcalde Vamos a escuchar luego esos comentarios tan interesantes de las gentes esos resultados de este trabajo periodístico De inmediato darle las gracias a Telenor Canal 10 que nos une con todo el nordeste desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, la ballena jorobada y el mármol También al canal 14 que nos abraza a la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros Puerto Plata, al 41 a la olímpica ciudad de la Vega al 42 a Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos Gracias mil a Televiaducto Canal 17 que nos une a la provincia de los presidentes También al canal 46 que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste y para gran parte de Estados Unidos a través de Canaig en el 1014 en diferido a las 11 de la mañana y para todo el mundo Telenor.com.do Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor con su trabajo honesto a su terruño querido en este mundo globalizado De inmediato el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED que nos dice que para el día de hoy sigue la incidencia de la vaguada que está entrando por la zona oriental de nuestro territorio nacional provocando lluvias fuertes a moderadas con tormentas, relámpagos y truenos en algunas regiones de nuestro país está en los diferentes niveles de la tropósfera lo que seguirá incidiendo en campos nubosos cargados de humedad en la región noroeste, sureste, noroeste parte sur de la cordillera central y Gran Santo Domingo Ayer llovió en la tardecita y la noche fuerte en el bajo yuna también llovió en moca temperatura calurosa todo el resto de día ingerir suficiente líquidos la persona con sobrepeso y con problemas cardiovasculares cuidarse de estas temperaturas estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy Gracias Fulvio así de esta forma podemos planificar nuestro día bien como de costumbre el espacio prepara la producción tiene temas diversos que atañan al orden público municipal o nacional o internacional en este caso hemos recibido un trabajo el sondeo cuya pregunta establece la siguiente ¿Cómo valora usted la gestión del alcalde de San Francisco de Macorís? ¿Votaría por él en caso de reelegirse? Ya tiene tres años han pasado desde que Alex Díaz asumió el poder como alcalde nuestro corresponsal es nuestro corresponsal Arismendi la Antigua salió a las calles a preguntarle a los ciudadanos ¿Cómo valoran la gestión del actual alcalde? ¿Y si votarían por él en caso de reelegirse? Veamos declaraciones y el reportaje de Arismendi la Antigua En el día de hoy vamos a recorrer diferentes calles de San Francisco de Macorís para escuchar la valoración de los municipios sobre la actual gestión encabezada por el alcalde Alex Díaz además preguntarle si en caso de que éste decida optar por otro periodo votarían por él ¿Cómo valora usted la gestión del síndico de Alex Díaz? Mal ¿Votaría usted por él? ¿O qué? Malísima ¿Votaría usted por él? Bueno, ni loca ni yo me fui de ese partido por esto, por él Mal ¿Votarías tú por él? No ¿Por qué? ¿Por qué no me va a votar? Para mí el alcalde está haciendo lo que tiene que hacer ¿Votaría usted por él? Sí ¿Votaría por él? Claro No, yo no voto por ningún político yo no soy político Yo no sé de eso lo único que yo sé que hay que poner rostro nuevo cada cuatro años que está esa gente de ahí pone otro Excelente ¿Votaría usted por él? Claro que sí Bueno, hasta ahora Bueno, hasta ahora él los únicos errores que ha tenido es que prometió que iba a arreglar la calle del mercado y no lo ha arreglado eso está lleno de hoyos ahí ¿Votaría por él? Tendría que pensarlo para votar por ahí de nuevo Yo estoy viendo que está haciendo un buen trabajo ¿Votaría por él? Claro Bueno, hasta ahora Ale ya está marchando 10 porque está apurando mucho ¿Votaría por él? No, no voto por él porque yo nunca votado por él ¿Dónde Ale ya no? Él no sirve en ninguno Ni Ale ni ninguno ¿Votaría por él? Jamás en la vida Tú estás loco Yo no voté por él, ¿no? ¿Por qué? Porque no, porque no porque yo lo conozco en media hora Mala por completa Yo me engañé Yo voté por Ale Pensando que él iba a ser mejor que Feli Pero Feli le daba a comer a los pobres Yo no sé cómo Feli no se murió de un infarto con lo que Ale le hizo pasar ¿Votaría otra vez por él? Nunca, jamás Yo no como May ¿Votaría por él si él se robó por tu lado? No ¿Votaría usted por él? ¿Cuándo? Nunca en la vida ¿Votaría por él? No Bueno, Ale Él está trabajando en la limpieza Muy bueno ¿Votaría usted por él? No, no Sí, porque el tractor Pero usted dice que es bueno Sí, pero en algún aspecto pero en algún aspecto no porque fue muy recio A mí no me gusta Alegrino Buena o mala la gestión No Alguna vez Votaría usted por él Muy bien ¿Votaría por él? Sí Bueno, le votaría Bueno, jamás Se me ha visto Regular ¿Votaría usted por él? No No Que no sirve para adelante Y que votó Nos equivocamos con él ¿Votaría usted por él? Jamás en la vida Muy bien Muy bien ¿Votaría usted por él? Claro Bueno, yo veo todo bien ¿Votaría usted por él? Sí, claro Bueno, por lo menos he ido recibiendo algo porque lo que han estado ahí han resuelto los problemas de ellos y los de pueblo pero siempre nos ha discompuesto ¿Votaría usted por él? No Yo no valoro Regular porque no ha sido muy buen trabajo ¿Votaría usted por él? Mamá Bueno, yo veo que el señor está caminando bien déjame decir ¿Votaría por él? Claro Cabe que el hombre se elija este señor que está aquí con Chero que no está ganando nada va a votar por el señor Alex Díaz Bueno La gestión de Alex Díaz va a tener mucho conflicto y tiene mucho conflicto y va a continuar con conflicto ¿Votaría por él? No me atrevo No me atrevo No sirve ¿Votaría usted por él? No ¿Por qué? Porque antes él vivía atacando a los otros y ahora el malo es él que no hace las cosas como son No lo valoro bien a Ale Díaz como está ¿Votaría por él? Sí, claro Yo en este pueblo no me meto con la el que quiera hacer lo que haga que se quiera meter ¿Votaría usted por él? No Yo no me meto yo no voto por nadie pero yo no me meto en ningún problema Bueno yo creo que Ale Díaz Pira está regidor yo creo que la mayoría de la ciudadanía de este pueblo no lo apoya porque su labor de trabajo que ha hecho hace una labor infavorable El síndico que estaba Félix Rodríguez aunque lo acusaron de algo pero daba mucha ayuda al pueblo y hizo un trabajo mucho mejor que él que hoy pero Ale Díaz yo creo que no puede aspirar a nada porque el pueblo no lo va a apoyar Malísimo Mala ¿Votaría por él? No ¿Por qué? Porque él no lo está haciendo bien Lamentablemente que han aflorado su gestión en un reporte para su programa de mañana reportó Aris Mendi La Antigua Ahí vimos la expresión de un pueblo algunos que entienden está bien otros que ni mal ni bien pero en su gran mayoría que está mal y y aunque en la primera pregunta duditativamente contestaron era recurrente el ver que no votarían por el alcalde Ale Díaz de pretender repostularse en el mandato alcalde de San Francisco de Macorís esto debe llamar a la reflexión al propio alcalde para que pueda entender que la visión como él dice que es visión asunto de visión tiene que estar íntimamente ligada a las expectativas de un pueblo a tantos meses del parque Juan de Dios Ventura Simó criticamos aquí y posteriormente recibió el respaldo de la sala capitular cras o error porque se compromete la voluntad de ese órgano colegiado que se supone representa los intereses de la sociedad franco-macorizana en su ejercicio de orden legislativo municipal prácticamente refrendó al inicio del alcalde las acciones las acciones de obras sin estar presupuestariamente establecida eso si usted busca el artículo 21 sus párrafos e indicaciones pudo haber estado sometido a la acción de la justicia desde el inicio y se convirtió posteriormente en un falso positivo porque la gente no concluyeron la obra a pesar de que no tenían las previsiones porque siempre yo he dicho ¿cómo se le ocurre a una persona que llega de momento 16 de agosto del año que le corresponde asumir y recibe en su transición un presupuesto con 8 meses de consumo obviamente que la proyección de mediado de agosto a diciembre no genera oportunidad de mayores inversiones porque esa proyección del dinero numéricamente es como su nombre lo dice proyección no concretamente que va a entrar ese dinero al municipio porque aparte de que tenemos claramente que la pírrica distribución que hace el gobierno a los municipios después que nosotros tenemos una ley que indica que del presupuesto nacional se llevará a cabo a través de la entrega del 10% de los recursos del estado me refiero al presupuesto nacional pero eso nunca se ha cumplido apenas recibe 2.6 o 3 que se yo no llega a 3 no llega a 3 no llega a 3 entonces hoy día creo que haber abandonado o no apegarse a un proyecto real de desarrollo para San Francisco le está generando disgusto en la población e insatisfacción a pesar de que en algunos puntos yo en lo particular sobre todo con el plan que hace tiempo habíamos concebido en la sala capitular y hay una decisión del 2011 se pudo retirar la publicidad en las vías públicas del municipio y eso para mí vale mucho porque tiende a confirmar que la visual de las ciudades debe ser vigilada por los órganos que corresponden en este caso el ayuntamiento y la limpió la limpió están todos los letreros están adheridos a sus negocios totalmente una diferencia del cielo a la tierra realmente esa visual ha variado ahora en el accionar en el comportamiento y las acciones en que no estamos en la mayoría de cosas que se han hecho de forma arbitraria y que la gente no le ha gustado yo quiero Francis aclarar primero que esto no es un estudio científico es un sondeo de un trabajo periodístico hecho en las calles se investigaron 41 personas esas 41 personas que se entrevistaron a la que se le preguntó lo que se le preguntó como valoran la gestión 20 la valoraron una gestión negativa que equivale a un 48% 20 de los 41 la valoraron negativa que equivale a un 48% 14 que es un 34% favorecen al alcalde un 34% en su gestión de ellos un 12% de los cuestionados se mantiene indeciso mientras que al preguntarle si votarían en caso de él reelegirse 27 personas es decir un 65.85% prácticamente un 66% responde que no lo reelegirán un total de 9 personas que corresponde a un 21% esas 9 personas dijeron que sí es decir 21% que sí a la reelección del alcalde y 66% siento que no a la reelección del alcalde eso es lo que arroja en números y en cifras este trabajo periodístico llevado a cabo por el programa de mañana y nuestro periodista Arismendi la antigua esto tiene que ayudar a ir reflexionando porque no es lo mismo lo que se siente en el entorno a lo que se es en la realidad de la sociedad que está valorando una gestión y él está por reelegirse eso es lo que he escuchado y que él está ponderando seriamente esto pero te voy a decir uno de los errores que puede cometer cualquier político que llega a la política oportunamente y alcanza los niveles de de ser alcalde y se abandona a un ego personal de que es la visión y que es lo que él entiende y abandona su partido que lo postula no es cierto que aquí hayan hayan seres humanos tan brillante tan brillante que el pueblo lo haya escogido le diga ven de donde te encuentras que tú tienes que ser quien nos gobiernes eso no es así debió producirse una empatía entre entre las bases entre las bases del partido y definir que el candidato era el que matacaba al que estaba y que la publicidad y el decirle ladrón al otro y decirle todo lo que ha dicho eso no es lo mismo a usted entender que está puesto por definios de la vida o de Dios no fue por votantes que están dentro de un partido que primero dentro del partido se dividieron y se agregaron a una popularidad y le dan la candidatura y el PRM es el propietario de esa candidatura no es el individuo y coyunturalmente superó al político al que tenía la popularidad porque en este caso hacer la comparación entre el contrincante al que se detronó internamente en el PRD y dividió ¿verdad? al alcalde actual hay un largo trecho de vida política y de cumplimiento político y sobre todo lo que yo digo los políticos son los que tienen una responsabilidad y un respaldo partidario los que de momento llegan y no han tenido esa vida no es lo mismo fíjate Francis que en las preguntas la mayoría de las respuestas la asocian las personas a que él no ayuda a la gente y lo relacionan con Félix Rodríguez que si ayudaba a la gente así es es algo que continuamente en cada una de las preguntas la resalta cosa hace la comparación cosa que deja ver que la parte social no se puede abandonar administración de la alcaldía no se puede abandonar pero te voy a decir algo fúbido y otra cosa las mismas relaciones públicas hacia afuera siendo comunicador tiene que tener mayor relaciones públicas tú tienes unas relaciones públicas que el pueblo sabe después siempre de golpe de lo que se está y eso trastorna claro eso trastorna tú tienes dos puntos coyunturales clave que si lo tuvieras otras cosas fueran los números cierto porque porque las realizaciones que ha hecho las luces que tiene son reales están ahí limpiar la ciudad y esa visual y ordenar un poco el tránsito y la transparencia ese caso bueno en la transparencia yo tengo mis dudas porque a tomar acciones de donde tú no la tienes presupuestada solamente porque esa es la visión que tú tienes eso es un atropello a la ley de presupuestos eso es cierto y a la propia ley a la misma ley de presupuestos pero vamos a partir desde ese premio que le otorguen al ayuntamiento de San Francisco de Macorís ¿cuál es el premio? el premio de la transparencia uno de los ayuntamientos más transparentes del país tú sabes que es SIGMA ¿verdad? sí, sí tú vas y colocas cumplimientos y te van dando un color pero vamos a partir de ahí pero óyeme tú tienes una contraloría en el ayuntamiento que te garantice que ciertamente se están librando los controles es un logro que tú no lo puedes ocultar bueno es un logro que está cuestionado puede estar cuestionado porque eso no tiene eso no tiene forma puede estar cuestionado es cierto puede estar cuestionado pero uno no lo puede ocultar bueno tú es entonces la parte social ha sido el tendón de Aquiles y la parte de relaciones públicas bueno no obstante los resultados de estos números indican un 66 que no lo apoyarían a la reelección y un 21 que sí lo apoyaría a la reelección hay un 12% que está indeciso que no responde a los cuestionamientos esto es de mañana así iniciamos con este sondeo y ya el pueblo habló 66% que no ¿qué dice Miguel en una opinión que me envía? entiendo que Alex tiene buenas intenciones pero el egocentrismo el egocentrismo no lo deja no lo deja desarrollarse envuelto nadie puede dirigir de manera unilateral toda institución debe funcionar con planes preestablecidos y consensuados y que busquen el bienestar de la colectividad eso es Miguel bueno ahí está que siempre nos llama manténganse ahí señores esto es de mañana en breve volvemos con las noticias de Vladimir Paula no se la pierda con nosotros en de mañana y esto Francis interesante el pueblo habla verdad el pueblo expresa lo que siente y nosotros los políticos tenemos que valorarlo verlo analizarlo estudiarlo y sobre todo y es como tú dices no fue y lo trataron bien porque hay muchas cosas en las que se puede evaluar tú crees que lo trataron bien sí hay muchas cosas en las que se puede evaluar una gestión y es por la cual puedes recibir muchas críticas sí porque hay que enfrentar muchos intereses pero claro que sí ahora bien no quita de que aquí en San Francisco de Macorís tengamos que referirnos a estos temas por precisamente por la forma en que se ejecutan y el ecocentrismo del alcalde es lo que la gente refleja como dijo Miguel cuando te mandó verdad pero volví repito debemos ser objetivos y claro cuando evaluemos verdaderamente lo que debe de poseer una gestión política partidaria en un municipio partiendo de la estructura que tenemos constitucionalmente será mayor el descontento bueno ya se escucha la música la música de las noticias con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir muy buenos días buenos días Julio para ti aquí estoy hermano desesperado esperándote que bueno buenos días buenos días para Francis buenos días hermano aquí presente adiós las gracias buenos días esperando que tú estés bien buenos días para los muchachos allá hoy amanecí con el entusiasmo el entusiasmo perdón de dar buenos días ah que bien buenos días para todos los que están ahí al cuerpo técnico producción ahí están los camarógrafos camarógrafos aquí también en el control master buenos días Rafaelito buenos días a los demás muchachos saludame esos muchachos ahí adentro y buenos días para todos los amigos televidentes que sintonizan el número uno a de mañana miren muchachos vamos en esta ocasión verdad a comenzar inverso vamos a comenzar por las noticias en el ámbito local regional Francis Fulvio Fulvio me dijiste lo que me tenía que decir oye mi hermano estoy desesperando esperando esperando tu noticia no me puedo ir a trabajar sin escucharla mira Fulvio se querellan contra alcaldesa de Salcedo y dirigente del PLD por colocar grafitis en el local de Ramfis Trujillo ahí está miembros del proyecto Ramfis Trujillos 2020 depositaron formal querella contra el dirigente Bautista Rojas y Mercedes Ortiz Mecho alcaldesa del municipio de Salcedo ante la procuraduría de la corte de apelación aquí en San Francisco de Macorís por esta acción vamos a escuchar entonces adelante estábamos terminando ya el local nos faltaba un detallito entonces vimos la la llipeta de la alcaldesa que cruzó para de veces viendo el local a ver los pasos que el proceso estábamos dando y veo que llega el señor Bauta Rojas junto con ella y junto un multo de gente hacia el local sin una orden fiscal sin avisar sin nada entran al local cogen la escalera empiezan con spray con grafiti a poner mucho grafiti amenazarnos a toda luce ilegal esa circunstancia trae una reacción ya nosotros la tenemos plasmada en una querella que la vamos a depositar ahora esperando que la justicia asuma su rol y se castigue a estas personas por la gravedad del hecho son varias varias violaciones de la ley que venimos aquí a depositar ante este palacio de San Francisco de Marcorino prometimos esto y aquí estamos estamos las personas dirigentes de este acero nuestros abogados ahí está querella contra los que grafitearon por allá el local de Francis Trujillo miren señores la directora de centro educativo resulta herida a manos de conserje aquí en San Francisco de Macorís se trata ahí está de Maritza Almanzar Burgos directora del centro educativo Eusebio Manzueta de la comunidad de Cuevas mientras que la agresora es María Jiménez a quien se le conocerá medida de coerción en la mañana de hoy vamos a ver esta información escuchemos mira la situación es la siguiente la ingeniera me llama de que fuera a recibirle que ella va a reiniciar los trabajos además debo de recibir el equipo que va a ser el cético el perdón el filtrante en eso acudo a eso de las 8 de la mañana a mi trabajo para recibirla recibir la ingeniera recibí el equipo y estoy monitoreando a ver cómo van los trabajos en eso la ingeniera ya había salido había salido un personal de apoyo que había en la comunidad porque como la señora se estaba oponiendo a que se hiciera ese filtrante ellos me dieron apoyo pero en un momento de descuido que yo iba de donde está el trabajo hacia la oficina es que me interceta la Rosy Leini y me dice así te quiero encontrar yo le digo a ella yo no quiero problemas porque yo simplemente estoy trabajando inmediatamente sin más nada me voló encima me hirieron el rostro esa herida además todo eso pienso que con alguna piedra u otro objeto me golpearon porque tengo un hematoma fuerte ahí eso fue el sábado y puede observar cómo se encuentra la hija esa es la versión de la profesora de la directora de este centro tanto que la hija de la que se la acusa de la agresora dice que no tiene nada que ver con lo que ha dicho la directora que hay un problema entre ellas por viejas trencillas y que esto fue que la llevó a cometer entonces este hecho y que fue una provocación según dice la joven por parte de la directora se conocerá en el día de hoy medida de coerción contra esa conserje y seguiremos dándole continuidad a este hecho ofrecen detalles de las fiestas patronales 2019 en Tenares así que el comité organizador de estas fiestas patronales San Antonio de Pabua ofrecieron los detalles escuchemos en lo que concierne al trabajo que nosotros vamos a realizar a favor del fortalecimiento de la religiosidad la cultura el arte de este municipio de Tenares para nosotros es de mucha satisfacción de mucha alegría en el inicio de nuestras fiestas patronales no quiero en este momento ya dar lectura formal a todo lo que concierne a los diferentes días del inicio de nuestras fiestas del 4 al 13 de junio de este año 2019 el primer día que es día 4 estamos hablando de este martes a las 8 de la mañana tendremos el izamiento de la bandera de la República Dominicana nuestra bandera tricolor acá en esta plazoleta José Minervino del Ayuntamiento Municipal luego a las 6 de la tarde tendremos la coronación de nuestra reinita en la iglesia San Antonio de Padua de Tenares aparte de que esa misma noche tendremos el reconocimiento a uno de nuestros músicos percusionistas de toda la historia musical del municipio de Tenares Iqui Cruz estará siendo reconocido esa noche bueno ahí están las declaraciones por parte de los ciembros del comité organizador de estas organizadas destacadas fiestas patronales un ejemplo a seguir en organización de estas fiestas en Tenares señores muy bien se dan estudiante lanza otro de un desnivel en escuela aquí en San Francisco de Macorís el hecho ocurrió en la escuela María Altagracia Paula Dios mío de por Dios un niño de apenas seis años de edad fue lanzado por otro de la misma edad según los reportes en la escuela María Altagracia Paula del sector Villaver ahí vemos imágenes escuchemos adelante supuestamente la profesora de niño me dice que salió para afuera hora de recreo entonces el niño me dice que el otro niño agarró lo subió arriba de ese aito y lo lanzó para abajo supuestamente me dice el niño bueno el niño tiene una fractura ahí y aquí le duele esto aquí entonces supuestamente hasta ahora están pasando el video ahí para ver la fractura que tiene para ver si lo van a operar porque tiene fractura yo creo que sí que lo van a operar sin el cráneo aquí tiene problemas a eso de las diez y media de la mañana si el niño me dice que el otro agarró lo subió y lo lanzó para abajo bueno fue fue hora de recreo pero tenía que estar ahí vigilándolo porque es chiquito tiene cinco años señores situación muy delicada es muy delicada cual hay que este jovencito se pueda recuperar pueda levantarse caramba y wow nos quedamos sin palabras ante todo lo que ha estado ocurriendo en el sistema educativo nuestro en las escuelas lo que está pasando con nuestros estudiantes de por dios miren aquí ahí están involucrados dos niños de apenas seis años de edad caramba protestan exigiendo veinticuatro horas de energía eléctrica en la peña moradores de este distrito municipal se apostaron frente al local de el norte etiquetearon por allá exigiendo veinticuatro horas de energía veamos nosotros tenemos más de cuatro años luchando por el circuito veinticuatro horas ya que la comunidad de la peña a nivel provincial es una de las oficinas que más cumple con el pago a cabalidad de la energía eléctrica por lo cual creemos que somos dignos y merecedores de que se nos instale el circuito veinticuatro horas hemos agotado todos los procedimientos nos decían que la peña no podía ser conectada a las veinticuatro horas hasta que la luz no se sacara que estaba suterrada porque así fue hecho este proyecto para hacerla aérea ya todo eso se resolvió se cambiaron los postes de luz de madera por cemento estamos en un avance de un ochenta y cinco por ciento más o menos para ser conectado a las veinticuatro horas queremos decirle al señor Pablo de la Cruz que le dimos un plazo hace un año hasta marzo o abril de este año porque nosotros somos una junta de vecinos organizada y si el señor gobernador vino y habló con él nosotros junto con el señor Pablo de la Cruz y nos dijo que le diéramos un plazo hasta marzo o abril pues ya ese plazo se agotó nosotros bailábamos la música que ellos nos ponían ahora ellos van a bailar la música que nosotros le vamos a poner ahí está señores veinticuatro horas así siguen los moradores en la peña en el ámbito internacional señores Canadá suspende operaciones de su embajada en Venezuela Canadá anunció la suspensión temporalizada de su embajada en Venezuela acusando el presidente Nicolás Maduro de negarse a acreditar a diplomáticos críticos de su gobierno se recuerda que Canadá está entre los países que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de ese país suspendida las operaciones de su embajada en Venezuela hablamos de Canadá en el ámbito nacional temblando de miedo se entrega la falacia acusado de herir a seguridad de suegro del presidente oh miren a falacia como está ahora como va a ser ese es el guapo que disparó y miren como está el falacia veamos te lo va a llevar tu mamá niño el niño viene en el camino tranquilo lo va a llevar allá tu mamá te lo va a llevar déjalo no te van a dar golpe por dios confía eso mira no te van a poner la mano mira está en relación con la policía entonces nosotros confiamos en que se le va a respetar su derecho el relacionador público tiene la palabra y puede venir para acá por favor mira papi papi depositó su confianza hacia él papi dejó con él si cuéntate yo no soy un policía ese fue el vocero que dijo que yo que fue el ambiente armado que me va a matar que me va a matar que no fue el vocero no fue otro no fue el otro blanquito yo lo vi tranquilo yo lo voy a agarrar yo lo voy a matar yo que quiera para eso por eso yo no me quería entregar yo no me iba a entregar nadie sabiendo porque yo sé que me van a matar como quiera yo sé yo me lo dije yo no me voy a entregar yo no me traje yo no me traje yo no me traje yo no me traje tranquilo ya que no te va a pasar yo no me iba a entregar yo no me iba a ir por ahí yo no me iba a ir por ahí ya tranquilo que no te va a pasar nada mira relación con el público con la policía yo me entregué que te pasó ahí que te pasó ahí yo me traje calibrando ay dios mío pero ustedes veían la falacia el guapón de falacia el matatán porque tiene un arma de fuego el atracador como tiembla como tiembla con miedo porque no quiere enfrentar la justicia pero de por dios y al igual que falacia así son muchos abusadores utilizando un revólver se creen se creen superhombres y mírenlo ahí ahora como está el palacio increíble bueno tomando en cuenta verdad que la joven denunció que era él que estaba en el atraco hay que determinar y que la justicia determine lo que ocurrió en realidad caramba el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randilada 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio no es lo mismo un botellón de agua que un botellón de agua de agua randilada y ahora con su nueva presentación de tu botellita en una fundita por tan solo 5 pesos grandísima señores Francis Julio me voy no hay tiempo para más bye bye muchísimas gracias Gladys deseándote un feliz día hoy bueno en esa noticia pues nos quedamos medio en chop Gladys viendo a Falacia Falacia tiene 19 años y 3 hijos ya oigan eso del barrio de Guachupita yo no sé si y él tenía él tenía esas son de las deudas sociales que esos barrios no tienen ni siquiera y él tenía ficha no sé no sé porque a mí no sé me luce ese miedo escénico no es verdad a mí no me luce escénico porque hay un descontrol él no se puede controlar ahí tú lo puedes estar observando y él no se puede controlar y tiene tiene una una mirada perdida también eh eh Falacia tiene 19 años tiene 3 hijos imagínense que sociedad es que estamos nosotros construyendo niños niños teniendo niños jóvenes teniendo niños sin ningún tipo de responsabilidad y educación barrios multiplicándose en nuestros cascos urbanos por los abandonos que han habido de todos los gobiernos de los campos también la falta de de estructuras de oportunidades en los mismos barrios ese barrio de Guachupita donde sale Falacia eh hace más de 15 años creo se está pidiendo ahí un bajo techo se está pidiendo cancha ni siquiera eso tiene son pocas las oportunidades no estoy justificando con esto nada simplemente que es la responsabilidad de todo la responsabilidad de la sociedad completa la responsabilidad de quienes nos gobiernan no poderle brindar a ese potencial de la juventud las oportunidades de educarse debidamente y también de trabajar y ser hombres y mujeres de bien de la nación cuando usted ve que un funcionario se roba el erario público o un empresario se roba el erario público se está robando la esperanza de estos jóvenes se está robando la esperanza de generaciones completas y es por eso que ese estudio del PNUD que enmarca más de 500 mil jóvenes que viven en estos barrios principales de las ciudades de Santo Domingo Gran Santo Domingo Distrito Nacional Santiago San Francisco Macorís La Vega San Cristóbal estos jóvenes el PNUD en ese estudio lo declara prácticamente irrecuperables prácticamente irrecuperables prácticamente no hay manera de cómo insertarlo en la sociedad porque no saben no tienen oficio no tienen educación no tienen trabajo y falacia es un ejemplo más que da lástima ya el tiquitiqui en un supuesto intercambio de disparos lo mataron la muchacha que tiene 20 años también o 23 años usted la ve toda una experta hablando en ese interrogatorio que parece que está bien animada por los abogados y como que no tiene ninguna empatía con lo que está pasando y con lo que ha hecho su padre encarcelado un hermano lo mataron su mamá murió de sida ella ha estado presa a 10 años ella no tiene otra forma entonces señores hay una gran deuda social es lamentable lo que estamos viviendo y y esto contrasta con las declaraciones del jefe policial ayer de que las víctimas son los culpables de la de los atracos si hay que andar sin calteras sin cadenas sin anillos sin celulares sin dinero para sin ropa para no provocar a los delincuentes es decir que cuando tú tienes una apreciación una apreciación de esa naturaleza con quien debe diseñar mecanismos eficaces para combatir esa delincuencia se despache desprendiéndose de todo tipo de porque cuando tú vas a hablar a ti tú mismo tú tienes que creer en lo que dices claro totalmente pero se desprende de todo tipo de cuidado tú sabes que pasó y le agrega o nos carga a la sociedad el hecho de que la delincuencia se genera producto de la imprudencia de los propios ciudadanos eso no tiene nombre tú sabes que pasó en Santiago Valle del Francia un jovencito un niño que hacía las funciones de delivery dos haitianos lo atracan y lo matan le pegan un tiro que le quitan a un delivery la población enardecida mató uno de ellos y el otro está gravemente herido recluido no nos alegramos del marco pero que lo hayan atrapado pero tú te imaginas cuando la población tiene que tomar la justicia en sus propias manos hay más de 200 linchamientos en los últimos 7 años sabes que yo estoy en desacuerdo con eso totalmente totalmente entonces hay una deuda social y un compromiso para resolver estas cosas mira a eso lo vamos a agregar simplemente que eso es una torpeza del director y una torpeza de la autoridad cuando se despacha con este tipo de justificación de revictivizar a la víctima hay una realidad y un contenido real de la sociedad como tú dices con una ausencia de cumplimiento del estado y un abandono el joven está delinquiendo están metiéndose en todo menos en misa señores en el día de ayer fue ampliamente discutido por nosotros aunque tenemos diferencia fulvio y yo de percepción de que se realizó en salcedo yo apiro que salcedo pueda seguir llevando la bandera de la libertad y del respeto y de la no violencia contra la mujer basamentado en las luchas de reivindicaciones que Manolo en sus etapas de luchas produjo en este país mientras estábamos bajo una dictadura y que dio al traste con la vida de las mirabales que acompañaban a la esposa de Manolo a Puerto Plata mientras estaba recluido en él en la fortaleza San Felipe de Puerto Plata en aquella época Trujillo tiene dentro de toda su carga asesina estas tres muertes más la de Rufino el chofer que las transportaba hacia Puerto Plata son cuatro pero me gustaría en el fervor de la recordación en el fervor de la protección de esa memoria histórica que se planifique y se proyecte realmente lo que se debe de conservar y sobre todo ese remanso de paz que se puede apreciar cuando tú vas al museo cuando tú vas a los murales de Salcedo todo eso pero como contrasta que se hable de libertad de respeto y se ponga en peligro y entredicho la misma autoridad frente a una acción que yo condeno y digo que violaron todos los derechos de aquellos que tienen el derecho de reunirse de abrir un local y de hacer vida política más allá del apellido y oígame esto tengo diferencia con ese señor con Ranf hemos hablado lo he cuestionado pero no puedo perder la razón fue sometida entonces judicialmente la alcaldesa y Bauta Roja eso que consecuencias puede tener finalmente bueno los hechos están ahí no era son derechos fundamentales lo que ellos han tocado a la libertad de que estas personas profesen un estilo de política o de ideología política que nadie puede limitarlo y eso indica debilidad en nuestras leyes pero claro que es bueno debilidad en la concepción de la autoridad de la ley porque la autoridad debe de mantener la postura por encima de todo no asumirlo porque óyeme puso en peligro la vida de los que los acompañaba la de ellos y la de los que estaban ahí se pudieron haber enfrentado pudo haber reacciones pudo haber reacciones mira la reacción de forma legal porque realmente tienen los méritos pudo haber reacciones físicas físicas tienen los elementos para ser sometidos por desorden en la vía pública también por subversión del orden por las libertades yo lo lamento Mecho y Abauta que ustedes se hayan enfrascado queriendo defender la memoria histórica de las mirabales y yo no creo que ellas quisieran verlo enfrentado bueno en asunto hablando de asunto de violencia ver esta directora de la escuela en la cueva de la escuela Eusebio Manzuita de este centro educativo a María Jiménez la agresora es María Jiménez la directora es Marisa Almanzar Burgos la directora de la escuela es Marisa Almanzar Burgos directora de la escuela de Eusebio Manzuita de la cueva verla agredida así fue fuerte rencillas viejas hay que ver hasta donde están los niveles de violencia en las escuelas y relacionar esto también con un niño que tira otro de un segundo nivel pero vamos a escuchar este contacto buenos días buenos días buen día se fue ah ahí está yo soy medio si 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 yo soy medio hablador ajá ocurre lo siguiente furio frances yo soy de salcedo yo soy de salcedo y tristemente los que hoy andan buscando justicia como que actúan de una manera con esa bruto y esa cosa ustedes conocen al señor que se subió ahí a embaldonar y esa cosa pero él está en el PLD pero él no es oriundo del PLD esa gente son originarios del reformismo ventrullista así mismo sus padres sus abuelos son gente que fueron cuando se usaban los inspectores cuando los gobernadores eran puestos ya usted sabe su abuela que la abuela que gobernadora o sea todo entonces de manera circunstancial caen en ese partido pero también la alcaldesa que de manera coyuntural y de manera hasta oportunista se evade de un grupo que la llevan que después ya le pone ya usted sabe le saca los pies y ahí está enganchada independientemente de como haya llegado es un asunto pero yo creo que los cortes no quitan los valientes usted no entiende que Trujillo que fulano que no es tanto devoción de nadie pero usted no puede de manera abusiva en nombre del poder usted irse por su cuenta usted mismo incluso ese señor ya un señor pasadito de edad subirse a él a embardonar y hacer cuantos asuntos para que vean que él es el poder que él es la batuta él es la batuta en Salcedo él y otros más son los dueños de Salcedo entonces en nombre del poder vamos a hacer vamos para que vean que nosotros somos somos la fuerza y ahorita nos van a favorecer a lo mejor con el voto nueva vez o sea las cosas así no pueden seguir aquí hay que hacer justicia pero hacer la justicia por lo legal por donde debe ir eso debe dejárselo al pueblo ciudadano y común que él ya ha sufrido porque al fin y al cabo Jaime David que era del bando que es Mirabal no se levantó la mano con los balagueres y compañía en aquellos momentos aquí vivimos privando muchas de una moral y otra cosa pero moral a conveniencia ese grupo que está en el poder yo entiendo que hay que sacarlo una pregunta una pregunta tan malo es aquel como el otro una pregunta de forma objetiva sin apasionamiento como usted siente usted tiene ya su opinión usted la dio que usted siente en la sociedad en el pueblo respecto a esta acción de la alcaldesa y de bauta la vieron bien por las Mirabales en términos generales el sentir de las por el sentir de las Mirabales lo podrá sentir cada ciudadano porque que tenga un ápice de sentido pero la forma abusadora la forma abusiva en que esa gente envase al poder ahí no se dio un desastre ahí no se dio un desastre porque ese muchacho el que hablaba el que emitía a su juicio son personas tranquilas son muchachos humildes de la población que a lo mejor están cuidando para que le paguen unos pesos ahí pero si es un tigrazo también que tenga un par de individuos armados ahí pues el distingó como dice y puede haber muerte entonces aquí hay que tener cuidado mucho cuidado ese señor se pinta lo más que se yo que pero se ha hecho multimillonario en base al pueblo también muchas gracias muchas gracias bueno hablaba ese tema ese tema va a dar muchas cosas se va a judicializar creo hay que escuchar a Jaime y ver a Bauta pintando el palacio pintando el congreso pintando la procuradoría general de la República no de hecho Santiago está sufriendo uno desaprensivo han dañado parte de los murales que nuestros artistas así no así no retomando el tema de las escuelas ay Dios mío que pena ver esta directora Marisa Almanza Burgos agredida por una conserje por una conserje María Jiménez verla así agredida y también ver lo del niño lo del niño no no eso no tiene aquí hay un pánico ahí está la directora tenemos una llamada Julio Cusano sí bueno vamos a darle paso a la llamada cómo no buenos días buenos días buenos días buenos días fíjate ya politizaron eso de Salcedo ya sí no debiera no 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 este país se jodió y yo lo vuelvo a iniciar lo digo a usted y aún así usted tiene que ser pero es que yo estoy viendo lo que está pasando aquí no está haciendo nada por conciencia aquí hace tiempo que la democracia ya fracasó y aquí hace tiempo que conocemos que los que mataron a Trujillo fueron los mismos que compartieron la vida alegre a Trujillo aquí hay cosas que se le están diciendo que a la historia que se han no lo dicen de esa gente compartían con Trujillo las mujeres eso cuando mataron a él pues yo pregunto ¿dónde están los bienes que dejó Trujillo en el país? Balaguer no se quedó con ellos que todos mencionan a Balaguer Balaguer murió en la pobreza igual que mismo Juan Bosch ¿cuál es el problema de esta cuestión de Trujillo que hay en este país? este país está lleno de Trujillista en la casa en la familia en los medios de comunicación totalmente de acuerdo hermano vamos a dejar de esa politiquería barata y gracias por hacer la observación de la politiquería sí hombre muchas gracias y pase un buen día hermano a usted muy buenos días y gracias porque la verdad es que no podemos es decir tengo que hacer un recoger parte de lo que ha dicho el amable televidente de Salcedo dejando a un lado la política respetando un poquito a la alcaldesa y al propio Bauta que son gente que han hecho su labor desde el ámbito político no le podemos quitar esos méritos ahora mi crítica es que ellos se hayan expuesto a lo público a enfrentar o hacer ver en Salcedo que esto sea un atropello una afrenta esa es la parte que yo englobo y es la que le está dando a ello hoy le está llevando hoy un recurso o una demanda ante la Procuraduría otra llamada vamos a escucharla buenos días muy buenos días buenos días la verdad es que me indigna cada vez que yo escucho que ciudadanos hablan contra de la era de Trujillo porque como se podrán dar cuenta hoy en día estamos viviendo bajo una dictadura peor que la era de Trujillo porque en aquel entonces solamente el dictador era Trujillo pero hoy en día tú no tienes derecho de salir a la calle porque cualquiera viene que atraca te roban si conoces al que te estás robando te matan y no pasa nada entonces yo no entiendo por qué motivo es que hablan tanto en contra de la era de Trujillo en la era de Trujillo esa delincuencia y esos atractos y toda esa maleducación a las escuelas eso no se veía entonces yo no me explico esos gobiernos así no gobernaban donde yo hace un año y ocho meses que no hay luz y hemos ido hasta la capital al congreso como va a ser y nadie nos escucha un año y ocho meses un año y ocho meses ¿en qué sector usted vive? ¿qué comunidad es esa? eso es en Samaná una zona que se llama Juana Vicente Juana Vicente en Samaná pero hay un departamento de energía rural que supuestamente resuelve todos esos problemas supuestamente aquí como le estoy diciendo tengamos un año y ocho meses hemos ido al congreso a la presencia de electricidad Juana Vicente en Samaná y una zona envidiable y sin energía eso es así el sector turístico aquí hay hospitales clínicas sin luz aquí nunca hemos tenido agua potable nunca nunca he visto agua potable y los ríos donde buscamos están secos y los camiones no ven un plástico de agua a 100 pesos imagínese un tanque de agua no va para absolutamente nada esas son cosas que los políticos debieran de resolver debieran de hacer y no lo hacen en el año en 2019 eso está pasando eso que usted está diciendo gracias por usted debe de decirse porque también el pueblo ha estado muy callado también el pueblo ha estado exigiendo poco saludar a todos los samanenses muy bien en usted saludamos a toda la gente de Samaná y las terrenas y vamos a darle seguimiento vamos a pedirle que vayan en auxilio de Juana Vicente una comunidad de Samaná y sin agua y sin agua dos servicios básicos sumamente importantes en estos momentos y siempre en todos los momentos de la humanidad bien gracias por continuar con nosotros aquí en de mañana y hay algunas hay alguno whatsapp francis para el momento creo que tengo aquí el saludo que termina 6721 bueno es un enlace que ya luego veremos y vamos en este momento a pasar a una cápsula que tenemos preparada agropecuarias de Jonel de Jonel y vamos a ver lo que nos ha preparado para este martes hoy en una nueva entrega de buenas prácticas agrícolas conversaremos sobre las caballerizas ese lugar confortable para nuestros caballos y todo lo que genera su cuidado deporte crecimiento desarrollo se presenta en esta oportunidad como de uno de los más grandes amigos del hombre uno de los animales donde lo usamos entre los miembros de trabajo como deporte y entrenamiento el caballos las yeguas y los potros donde lo disfrutamos y también forma parte de nuestro desarrollo como producción buenas prácticas agrícolas en esta semana le presentamos todo su manejo y las instalaciones que utilizamos y su cuidado para su desarrollo y crecimiento como miembro dentro de una unidad producción y como miembro en todo el proceso productivo en un ciclo de una unidad producción y también lo usamos como entrenamiento deporte donde podemos extraer de él todo ese brigo toda esa certeza todo ese trabajo de un ejemplar para el uso disfrute y también como miembro del trabajo en un crecimiento una caballeriza es un recinto cerrado donde se guardan los caballos y especialmente de carga y de competiciones se utilizan para resguardar a los caballos como para alimentarlos y asearlos son construcciones individuales o en grupos que emplean para alojar a los equinos durante el tiempo que no permanecen en trabajo de pastoreo su finalidad es proteger al equino de la lluvia el sol los parásitos y darles resguardo en las caballerizas se alimentan los equinos por lo tanto éstas deben disponer de comederos y bebederos limpieza de las instalaciones consiste en recoger y retirar todos los residuos de cama comida vieja concentrado y sal llevarlo a otro sitio para su proceso de descomposición en un lugar que no debe quedar muy cerca a las instalaciones uno de los problemas más comunes en una finca son las infecciones éstas se presentan en los animales una adecuada de limpieza y desinfección de las caballerizas las mantiene libres de microorganismos patógenos utilizados los productos recomendados por dicha labor con la capacidad de prevenir y controlar los microbios que sean de acción germicidas de baja toxicidad y fácil de aplicar de acción prolongada residual y baja volatilidad utilizando la dosis recomendada calculada y aplicándola a toda la superficie y se deje secar colocar cama nueva de cada cuadra es reponer la cama que se retiró por otra que esté seca limpia y libre de infecciones revisar bien que no lleve vidrios latas u otros objetos que puedan lesionar al animal los caballos se presentan con esta oportunidad en esta presentación donde lo utilizamos en su cuidado donde extraemos de él todo ese brío y toda esa macedumbre para apoyarnos en el traslado en el traslado de mercancía o el traslado de nosotros mismos dentro de uno de la producción y donde también lo podemos utilizar como un ejemplar en entrenamiento en deporte entre los diferentes deportes que se utilizan sea de rodeo sea de paso fino sea de estimpeño o sea del hueste uno de los deportes más utilizados de estos miembros el caballo presenta toda una serie de manejo donde se necesita de un entrenador donde él desarrolla y extrae todo su coraje todo ese brío y toda esa fortaleza dándole a él toda una tranquilidad y donde se le da la mayor bienestar en cuanto a la alimentación en cuanto a la infraestructura y en cuanto a todas las áreas donde él pueda desarrollar y fortalecer cada uno de sus músculos y poder fortalecer teniendo un ejemplar pudiendo desarrollar todas estas circunstancias le tenemos que dar todas estas instalaciones y todo un área que es lo que conocemos como los potreros donde de ellos nacen este nombre donde el ejemplar que nace de un caballo y una yegua viene el potro ellos necesitan de ese espacio de potrero siendo como él desarrolla toda esa energía y se fortalece en un área donde ellos también pastorean donde ellos también desarrollan y se observan todos sus pasos todos sus crecimientos y pueden desarrollar su corpultura en las instalaciones donde las conocemos las caballerizas o los establos o también se le puede conocer como cuadras para caballos donde se desarrollan en un pasillo principal lo más comúnmente conocido y hacia los lados se ven los diferentes tipos de ejemplares donde ellos ahí mismo se le dan las instalaciones donde ellos descansan duermen se le da la alimentación y se le da la bebida teniendo así un bebedero y un comedero y una cama para donde ellos puedan descansar y una cama donde puedan drenar todas sus heces todas sus orinas para así no poder infectarlo a ellos estas camas se deben cambiar de acuerdo a las necesidades que ellos realicen comúnmente es diariamente y una vez extraída toda esta cama para su mantenimiento se deben incorporar materiales nuevos y chequear que no obtenga algunas instrucciones físicas algunos instrumentos de hierro o de vidrio que puedan herir al ejemplar y así poder dar el confort la estabilidad a estos animales que para nosotros conforman un buen trabajo y así tanto este mantenimiento de estos ejemplares se le debe dar desinfección a todas las instalaciones con materiales que sean acorde al lugar que sean de alta toxicidad que se permanezcan en el tiempo y que puedan atacar todos los insectos plagas que puedan perjudicar al animal y así mismo las instalaciones lo que es la abertura sanitaria del techo el mantenimiento a las paredes el mantenimiento al piso es de mucho cuidado debido a que estos animales son muy delicados pueden desarrollar una fuerza de acuerdo al manejo al cuidado que nosotros tengamos hacia ellos entonces lo que es la desinfección de todas las instalaciones el cuidado hacia él el cuidado del caballo podemos obtener de él poder extraer su beneficio y dándole un buen entrenador donde puede extraer de él y hacer lo que uno realmente necesita y podemos entrenar darle como una voz de mando una voz donde él pueda desarrollar y nosotros poder obtener así que los caballos en esta oportunidad se nos presenta como miembro y gran amigo para nuestra labor le presentamos las caballerizas los caballos donde forman parte dentro de la unidad producción como un gran amigo y un gran aliado para nuestra obtención de materiales y con buen desarrollo de las buenas prácticas agrícolas lo invitamos la próxima semana y a la entrega que le hacemos por redes sociales a comentar a compartir en arroba silbera agro nos vemos en la próxima entrega la cápsula agropecuaria importantísima y sobre todo porque nosotros estamos enclavados en una zona altamente productiva y que la ganadería como la caballería han tenido hoy día un repunte importante y la verdad es que estas informaciones de la mano de John El que es un especialista en el área agropecuaria es sumamente importante San Francisco Franci se distingue por sus caballos también sí corrida tienen su club así es de equinos así es y tienen muy buenos caballos de paso fino se juntan mucho con lo del Seibo con Moca Nagua y otras ciudades excelentes actividades que hacen veo a veces que lo hacen con música música mexicana en fin tiene tiene su relacionada su distinción esta cabalgata a las de México eso es exquisito eso es exquisito ver esos caballos de paso fino y ver esos desfiles que se hacen en diferentes ciudades del país incluyendo San Francisco de Macorís que tiene muy buenos exponentes muy buenos clubes gracias Juvenel Silvera mira Julio y amables televidentes ya nosotros por este día hemos cumplido nuestra responsabilidad de llevar comunicación de hacer este espacio interactivo democrático esperamos que el resto del día les resulte beneficioso y provechoso a todos de mi parte Francis Rodríguez esperando tener su atención mañana Dios mediante de 7 a 9 en su programa de mañana así es Francis de mi parte Fulvio Ureña deseándole un feliz resto de día y que mañana nos veamos nuevamente en nuestra cita en De Mañana de Mañana de Mañana de Mañana de Mañana a la de Mañana de Mañana Gracias.